... Yo me lo imagino a tu mamá en una de esas tardes, me imagino yo, que sola creó ese ritmo... Claro, por eso el director del Bajo había abierto su mano de octava a octava a la izquierda... El Pasoble... Tarantel y Pasoble era... Tarantela... Creo que Leonor agarró esas dos raíces y las mezcló. La Lego era lo más importante que había en el cuarteto. Y el piano del doña Leonor era... vos escuchás y era el piano, doña Leonor. Además de que mujer, la creadora del cuarteto, es como música muy buena. Báilalo. Báilalo. Le costó mucho al cuarteto participar, llegar y consagrarse como género siquiera. Los cuarteses descubrimos que el cuarteto era nuestra identidad cuando, hasta no hace mucho tiempo, el cuarteto era claramente identificado con los sectores populares. Era claramente lo que aquello que esa música no se debía escuchar. Esta música es un misil de la cintura para abajo. No soportaban los militares era el acordeón. El acordeón era lo que era sinónimo de negro. El escenario del cuarteto se convirtió en un espacio exclusivamente masculino, donde los artistas funcionan como productores de unas sonoridades y como objetos de deseo erótico para muchas mujeres jóvenes y adolescentes que concurren al baile. La mujer no puede estar sola. La mujer tiene que estar resguardada y si hay hombres en la familia, la tienen que resguardar a ella, la tienen que cuidar. Decirme que es bueno que haya una mujer en el escenario. ¿Imaginás en 10 años, 15 años una banda de mujeres en curso? Por supuesto, con cara de todo, lo mismo geriátrico, vamos. Nos ayuda muchísimo a la mujer ocupar un poquito más de espacio, que se nos respete más, que se nos dé ese lugar. Tarantelas y pasodobles, acordeones y violín. En los pueblos y en los patios la mujer del piano saltarín. Jugué a la vespertina y gané la lotería, es el amuleto de la gente, que no te falte nunca en tu bolsa su estampita. Es la Zampugliese del cuarteto, ella es la madre del Tunga Tunga Cordobés.